hola qué tal amigos cómo están aquí en un nuevo vídeo para el canal de locos por bollywood este quiero pedir una disculpa porque estas dos semanas he estado un poco ausente además de que acerca lo de la pandemia y muchas cosas no han sacado mucho material o sea me refiero a música e incluso películas si les gusta ver contenido como este recuerden suscribirse darle el botón de like comentar y darle en la campanita para que sepan cuando subo un nuevo vídeo y es por eso que esta vez voy a reaccionar a un vídeo que ya tiene un año que salió pero creo que no no pegó mucho a la canción este aparte este son dos cantantes un dj llamado marshmallow y uno también que hace música allá en la india llamado preetown ellos dos hicieron colaboración y sacaron un vídeo llamado viva así que vamos a reaccionar bueno para empezar empiezan como si estuviera el extremo de una película o que se va a ir a un teatro como si estuvieran viendo una película de bollywood o sea ese o sea el baile que ahorita se hizo es una canción eso me recuerda a charrocal obviamente porque es él es el que está ahí protagonizando el vídeo y también hacen otra referencia y como ellos juegan básquetbol este paso también es una de la película como que hacen muchas referencias a las canciones populares o películas también populares de bollywood este es de simba eso me recuerda a una escena con kajor y charrohan la familia hindú se me fue el nombre pero claro debe ser porque lo que está haciendo ahorita de marshmallow es charrohan hecho lo que te hizo un poco no ¿No? Ahorita hicieron otro paso, pero como que ahorita se me están yendo los nombres y ahí la gran sorpresa de Shadrita Bueno, creo que no sé si ustedes ya lo habían visto yo ya lo había visto antes y no me percaté la primera vez que lo vi de todas las referencias de películas y de música que tiene este video este el video ahorita cuenta con 46 mil 46 millones de reproducciones, muy poquito la verdad para lo que consigue Marshmello y Shah Ruham pero pasó esta canción muy desapercibido como no es de Bollywood tal cual puede ser como un tipo homenaje y como vieron hay muchas referencias de canciones y películas muy populares, bueno a mi parecer y a lo que me da la sensación en el video pues bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado esta review y suscríbanse a Locos por Bollywood y suscríbete al canal